artística también mucho mejor en general evidentemente mejores notas para bolosina pero nosotros pendientes de linda cerruti de la italiana que en teoría está luchando por la tercera posición con cristina salvador una linda cerruti que estrena ejercicio música de philip clas coreografía de maximova para esta gran solista italiana que fue cuarta en los pasados europeos de berlín chau ¡Gracias! 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 Bueno, fue realmente original el ejercicio del lindas Cerruti de la italiana, esa primera parte, ese movimiento de piernas, bailando al son de los acordes de la música bastante original, ejercicio bastante moderno. Bueno, vamos a ver si les gusta este estilo a las cuezas. Realmente ha sorprendido, a mí me ha sorprendido este ejercicio de Linda Cerruti, Italia que lleva ya tiempo apostando por una sincro diferente, buscándose sello, esa personalidad. Se nota el trabajo que están haciendo las rusas en el staff técnico, tanto María Máximova, que ha coreografiado esta rutina, como Namastasia Armakova, que ha participado también en los ejercicios del dúo y equipo. Eso ha hecho subir bastante ese plus de calidad que ha dado a Italia en la presencia de las técnicas rusas. Grania que también está trabajando con Anna Tarrés, teniendo también su nivel, quizás es el punto que le falta a España. Estas entrenadoras de prestigio han estado asesorando y dando ese poquito más, ¿no?, para subir en este difícil mundo. Intentar sorprender, como ha hecho ahora Linda Cerruti, todo, solo hay que ver, ¿no?, si este ejercicio es también del agrado de las juezas. O va a estar ahí rondando esos 90 puntos, que es lo que ha conseguido Cristina, pendientes de la puntuación de Linda Cerruti, que ha sorprendido un ejercicio absolutamente novedoso, rompiendo la línea tradicional de Italia. Pues ha superado a Cristina por muy poquito, esta era la puntuación que nos hubiera gustado ver a Cristina Salvador, estos 90-100, se coloca por lo tanto tercera, superando los 89-300, a poco más de menos de un punto Cristina Salvador de las medallas.